X-Force el partido en su desarrollo yo me voy muy conforme me voy muy incómodo con el resultado y con la decisión no porque yo te la hago al revés está bien, puede ser errores nuestros pero también nos han dejado apitar algunos penales que tuviésemos dos punticos más por lo menos, el de hoy yo no soy especialista del arbitraje, pero si hemos recibido curso nos recibimos en Ecuador para cuando nosotros no cometamos la torpeza de decir cosas que no son ni actuar de la forma incorrecta cuando el VAR llama al árbitro es porque considera que hay penal las 5 o 6 personas que están allá arriba consideran que hay penal nunca vi que llamaran para un fuero de juego al árbitro o sea que para mi, hoy lo tengo que decir lo siento, no me meto con los árbitros pero que vienen sucediendo cosas muy raras uno nada más que tiene que ver las noticias las noticias de todas las cosas que han venido pasando en este tiempo entonces, bueno ya el fútbol se convirtió en eso que nosotros tenemos que estar más pendientes de cosas externas que internas y es lamentable porque fue un equipo que quiso que propuso que buscó que a pesar de de recibir un gol de penal que es penal sin duda alguna en el primer minuto y medio tuvimos la rebeldía de jugar de sacarnos el golpe de encima de poder intentar de poder apropiarnos de la pelota y de crear las circunstancias de goles como para ver aunque sea llevarnos un punto después sucede esta circunstancia y se muere el partido el partido el primer tiempo en el penal se empieza a jugar en el minuto 5 y después cuando sufre el choque el jugador y la salida del jugador de ellos ahí se van otros minutos más después recibimos 3 minutos nada más que eso es lo único que yo le reclamé al árbitro y después ahora nos dan 8 minutos pero después cuando sale la tabla de 8 minutos que para mí eran más todavía se enfría el juego totalmente vino al bar que le está diciendo que es expulsión al jugador y dice que no y ahí se van también otros tantos minutos entonces es difícil cuando un equipo quiere jugar y dice no hay recoge pelota hay todo el tiempo una provocación nosotros queremos jugar creo que jugando vamos a sacar muy buenos resultados estamos demostrando el crecimiento del equipo en cuanto al juego desde el punto de vista de los datos es así desde el punto de vista de resultados bueno sacamos cosas importante que empatamos un partido que estábamos perdiendo de visitante después levantamos uno del local que estábamos perdiendo los dos ambos fueron contra final hoy volvemos a crear una situación de gol contra final el equipo llega al final también con arresto físico los cambios hacen mejorar al equipo pudimos levantar también una serie que iba dos a cero y después la perdemos son los penales hay respuesta del equipo hay respuesta y hay coherencia en el juego se atreven a jugar y estamos construyendo una defensa nueva obviamente que tendrá sus errores pero a excepción de Olivera los demás todos son defensores nuevos en cuanto a la alineación titular del equipo y han tenido una respuesta buena yo no lo vería por ese lado de eso más allá de que nosotros vamos a estar muy atentos a corregirnos a nosotros mismos no te puedo decir yo no tengo el chance que tienen ustedes de ver la repetición y todo pero hoy siento que que no es justo que no se haya pitado el penal eso eso causa dolor y y también si el bar te llama por la expulsión y no no entiendo el bar llama dos veces cuando el bar te llama es porque considera que la acción es esa y jamás vi a lo mejor yo estoy equivocado y alguien me enseñará y aprenderé no tengo problema pero jamás vi que llamaran al árbitro por un fuera de juego el árbitro se queda en la mitad y dice fuera de juego no es fuera de juego y después la respuesta que le dan mis compañeros es que estaban fuera de juego o sea no entiendo la confusión porque nos la generan a todos me dicen no es mano no es mano yo de donde estoy no la puedo ver pero después incluso ustedes ahí el comentario era que había sido penal lo que uno escucha es la repetición de la televisión entonces no no es justo creo que un equipo que viene a la altura juega propone intenta busca reutiliza a su equipo con con los cambios y la intención del juego jugamos en la mitad de la cancha para arriba intentamos pudimos solucionar los problemas de contraataques que nos generaba el rival el rival nos respetó en todo momento después del gol se metió y se armó un bloque bajo y nosotros sin embargo tuvimos la paciencia para jugar para jugar y crear las situaciones de gol las dos de Tití la de Berrío la de Cariaco la de Moreno que saca al arquero el penal que no nos dan para un partido que viene subiendo a la altura es muchas situaciones de gol un posicionamiento del 65% yo no lo había visto en la altura y tengo años dirigiendo a la altura o sea que este equipo tiene deseo de jugar tiene deseo de protagonizar tiene carácter para jugar y trata de jugar no se mete a pegar patadas trata de jugar pero si no hay fluidez en cuanto a los minutos de juego es muy difícil también para el que intenta jugar entonces hay que ser más canchero que generador de fútbol no disculpen que tenga que decir estas cosas porque no pero no estoy de acuerdo con lo que sucedió creo no sé si realmente yo sé que aquí se juegan muchos partidos seguidos es muy difícil verlos todos pero nosotros nos hemos defendido bien hoy fue un penal y el gol que nos hicieron la semana anterior fue penal y el gol que nos hicieron contra los de Águilas fueron dos penales nosotros hemos venido en la dinámica de juego prácticamente sin recibir goles con la pelota en juego no quiero ser reiterativo pero vengo hablando de que estamos construyendo una defensa que ha tenido respuesta que ha jugado bien después yo estaría más preocupado si gano el partido al revés porque hoy nosotros generamos fútbol lo que pasa es que no puedo ir contra un análisis que hagas tú tú haces un análisis yo lo debo respetar y respeto el análisis de los demás pero lógicamente es un equipo que está teniendo respuesta equipo que viene jugando bien y que hoy volvió a jugar bien y que se atrevió a jugar nuevamente equipo está bien está creciendo además y y lo reflejan los partidos no porque lo diga yo un equipo que genera situaciones de gol que mete al al rival en campo contrario y eso ha sucedido en las distintas plazas que hemos ido así hay altura de por medio no sé por eso repito a veces no quiero ser irrespetuoso pero no sé si hemos visto los partidos en su totalidad porque el Junior está está jugando bien está jugando bien y hoy nos vamos tristes porque hubo un penal que no nos dan no el partido pasado marcó marco es una cuestión van apareciendo y van y cuando marca un defensor está bien también es parte del juego no es obligación nada más que los delanteros marquen goles los equipos que que terminan ganando campeonato los goles salen desde muchos lugares y vienen desde el banco también eso es muy relativo el partido antes que Marcos marcara Titi había marcado y Carlos cuando se enrache todos sabemos la capacidad de Carlos para poder guiar al equipo a una circunstancia importante no no lo considero así la motivación está el deseo está estamos produciendo las situaciones de goles hemos marcado los goles para ganar partidos y hoy uno se va con ese malestar de que de que jugamos bien pero que que nos cortaron el juego continuamente y no nos permitió jugar más de lo que de lo que jugamos que jugamos jugamos bastante para venir a la altura porque no lo digo yo lo dicen los datos cuando los ves y los reflejas y porque uno lo veía en la cancha que nuestros jugadores querían la pelota se atrevían a jugar y nosotros no tenemos otra forma queremos jugar queremos protagonizar y eso de que en una cancha otra no el día que no podamos no podemos pero hoy pudimos y lamentablemente no nos llevamos el resultado insistir jugar seguir ahí está siempre teniendo la iniciativa el juego la intención siendo propositivo buscando el arca rival pudiendo llenar el área contraria y el equipo continuamente insiste en eso es la óptica de cada quien para verlo pero nosotros internamente sabemos que está fuerte fuerte porque un equipo que tiene una respuesta en un partido difícil como este de esa manera y que es superior al rival sin duda alguna que está bien que está bien a veces liga a veces nos liga a veces los árbitros cometen un error a veces no acierta en las zonas claves que tienes que acertar pero cuando estás en esa zona sabes que vas a conseguir resultados nosotros vamos a conseguir resultados eso no tengo duda exports Gracias por ver el video.